La manera tan convincente que el pasado sábado Jesse B. Rodríguez derrotó a Rumbinsay nos hace pensar en un futuro cercano prometedor para este jovencito de apenas 22 años recién cumplido y nos hace a nosotros los fanáticos, analistas, escritores, whatever, blogueros a muchos, nos hace soñar más allá y creo que no está de más pues ya en tu mente pensarlo en unos futuros combates cercanos con lo que sería Juan Francisco el Gallo Estrada y Román González, mejor conocido como el Chocolatito. Obviamente ambos están en el mismo peso, ambos están, lo más importante, en especial el Gallo Estrada y Van Rodríguez están en la misma compañía, el Matchroom Boxing, lo cual las probabilidades suben aunque Chocolatito está con Taken Promotion que es la promotora japonesa, ellos hacen negocios con los Estados Unidos y con las televisoras que siempre son el escollo, las televisoras siempre son las razones por las cuales más se caen las peleas. En este caso, Taken no tiene problema de promotora porque no está firmado con una televisión exclusiva no como lo hace ESPN que está con Top Run, no como lo hace Dawson que está con Matchroom, etc. Y es una probabilidad y uno pues se encharca pensando en esos futuros combates más esta pelea de Rom Binsay y antes el combate que dio también Rodríguez con Carlos Cuadra dos veteranos, Carlos Cuadra un poco más joven, joven veterano y Rom Binsay que tiene 35 años, Carlos Cuadra cuando peleó con él tenía unos 33, que tampoco está mal pero son dos veteranos que en el papel se suponía que tal vez no ganaran, ¿verdad? Yo por lo menos en mi papel yo tenía ganando a Rodríguez, pero tal vez con un poco de dificultad y en ambas peleas, tal vez más con Rom Binsay Jesse se vio demasiado dominante, ¿sabes? Demasiado El nivel de laterales de Jesse es otro nivel El nivel de los ángulos que se colocan en el ring cuando va a buscar en posición de defensa combinaciones, pegada, defensa Es un crack Entonces, a mí no me hace falta como muchas personas tal vez, y también se les respeta pero yo quiero que me respeten también mi postura ver ese talento de ese niño y soñar un poco más allá porque yo tengo por ahí un video que desde la primera vez que yo lo vi yo quedé impresionado A mí me encanta Jesse Rodríguez que tiene, para mí que él es el futuro en los pesos pequeños un peleadorazo, ¿sabes? Un tipo con unos laterales un tipo con unas combinaciones tiene destellos de Lomachenko y ustedes saben cómo yo soy con Lomachenko y lo dije y dije que tenía hasta destellos de... yo creo que fue la segunda vez pasa que la primera vez acabó la pelea muy rápido la segunda vez que lo vi como cuatro asaltos ahí y yo dije que tenía destellos de Lomachenko porque sus laterales y ya ustedes saben cómo yo soy con Lomachenko sus laterales la manera en que pelea la defensa defensa pero no no correnón como lo llamarán como lo llaman como llamarían algunos en fin uno sueña con un combate de gallo o con chocolatitos creo que con gallo es más probable ambos están con Darson y para mí como ya dije en el título Jesse almuerza gallo y de postres chocolatitos lo impresionante de este niño es que ya como dije antes 22 años pero en la pelea que muchas personas lo vieron que fue con Carlos Cuadras eso fue su pelea no esta, la anterior pues él iba a pelear en esa misma cartelera pero entiendo que le iba a pelear en 112 porque esto es lo impresionante él milita en 112 y 108 él ha hecho recientemente ha hecho pelea en 108 y recientemente ha hecho pelea en 112 por eso lo impresionante es que él peleaba en 112 y como no sé cuánto fue si fue en tres semanas dos semanas no me acuerdo muy bien que le avisaron porque a Rumbinsay se supone que peleara con Carlos Cuadras y Rumbinsay le dio COVID y él entró a última hora para pelear por el título con Carlos Cuadras en una división que no era la de él eso es impresionante subir la división pelear con un veterano que todavía le queda como a Carlos Cuadras sin saber que ibas a pelear con él no hay tanto tiempo para plan no hay tanto tiempo para saber si asimilas si asimilas a las 115 libras y pelear y derrotar claramente a Carlos Cuadras eso es impresionante después para decir que no fue chiripa como decimos en Puerto Rico o no fue suerte pelea con este animal Rumbinsay que a duras penas los que le ganan le ganan fajándose o no le ganan tan claros o si le ganan porque el ejemplo de hace unos tres o cuatro años cuatro años peleó con Chocolatito González dos veces y las dos veces le ganó la primera pues ahí está su asterisco una pelea bastante cerrada un asterisco no porque realmente fue cerrada no fue robo y en la segunda pues Rumbinsay no quiso quiso dejarlo claro y noqueó a Chocolatito también después luego le ganó al Gallo y ya después el Gallo le ganó a él dividieron pero siempre en pelea competitiva y viene este niño en su primera defensa del título de a 115 un peso que él no es al menos todavía hace 112 y le da esa escarpiza a Rumbinsay no me digan que eso no es de alguien que nos da para soñar no nos digan eso 22 añitos creo que es el campeón más joven actualmente que se hizo campeón más joven 22 añitos en la actualidad yo creo que es el primer campeón que de este milenio un chamaquito apenas 15 peleas 14 cuando peleó con cuadra 15 esta fue la 16 contra contra Rumbinsay y lo domine tan y tan fácil mire si pelea con Chocolatito y pelea con Gallo la vida es así yo creo que Van Van saldría de favorito y lo que yo voy a decir posiblemente mucha gente lo diga después de esos posibles combates y no porque yo sepa más o porque sepa menos es que hay gente que se enfoca en estas leyendas porque lo que es chocolate y otros son leyendas pero no ven las edades que tienen estos dos boceadores tanto Chocolatito y ya más mayor digo más mayor Chocolatito y un poco menos mayor el Gallo Estrada que creo que tiene 33 y ya Chocolatito tiene 35 que de hecho la misma edad de Rumbinsay entonces cuando tú haces un análisis de una pelea pues eso hay que tenerlo muy en cuenta y más en estos pesos pequeños que suelen deteriorarse más rápido ahora bien hay casos porque a Hawking a Foreman sí pero esa gente no toma un fenómeno como lo es este nene de frente entonces todas las ventajas juventud momentum habilidades ahora mismo le quedan más habilidades las habilidades que tiene Rodríguez no las tiene Gallo y no las tiene Chocolatito ahora mismo juventud pegada defensa tremenda condición física no se cansa un IQ increíble para un niño de 22 años todas las ventajas entonces pues ya que ellos están pasando ya que ellos tienen que pasarle la antorcha y si pelean yo sé que mucha gente ahora mismo la gente está opinando mucha gente está opinando ah que si lo coge el Chocolatito ah que si lo coge el Gallo esperen para ver qué es lo que va a pasar porque como dije ahorita lo que van a decir es lo que estoy diciendo ahora ahora ellos no están en su mejor momento Gallo y Chocolate ya están en la curva para ir para abajo mientras Jesse sigue para arriba y dominando a boxeadores que ellos pelearon en un pasado que no pudieron dominar tan amplio los estilos hacen peleas si pero yo creo que el estilo de Jesse hace la pelea para derrotarlos a ambos entonces después si se da pelea y yo no me equivoco y Jesse le gana a los dos después que van a decir esas personas que iban a Gallo y a Chocolate ahí es que van a a reducir la edad pero si la edad ustedes la saben ya ya la edad es un factor y un talentazo como Jesse es mucha ventaja ser un talentazo y pelear con gente que está en edad y más en esos pesos repito que suelen retirarse a los 30 y pico suelen retirarse bajito así que es impresionante lo de este niño lo estoy diciendo ahora lo dije antes de cuadra hay una estrella nueva en los pesos pequeños y después de esas dos peleas pues por qué no soñar si sube a 118 hay un muchacho que se llama Naoyinoe y si se queda en 115 y sube un muchacho que se llama Justo Junto Nakatani o si baja a 112 estamos hablando de mega combates en peleas pequeñas eso le hace falta el boxeo porque mucha gente está pendiente a los vueltes el pesado 140 libras y aquí hay un derroche de talento en estos pesos donde yo creo que la antorcha por muchos años la va a tener el señor Jesse Rodríguez esto fue todo por el por hoy le habló el filósofo del boxeo larga vida para Jesse que vamos a ser muy privilegiados de ver a este muchachito desarrollarse más así que dejen el hate disfruten de ese niño que está haciendo las cosas como debe ser peleando con buenos peleadores derrotándolos claramente sin dudas en en las tarjetas y mucho menos sin cash así que ahora sí esto fue todo por el filósofo del boxeo chao y así como